Bueno, buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición 155 del Seminario de los Jueves, el Seminario del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAD. Y hoy tenemos el gusto de que está con nosotros el maestro de ciencias Gerardo Cruz Márquez, que nos estará compartiendo la conferencia de planteamiento de un estudio sobre los conocimientos del profesor de matemáticas en formación inicial. Y bueno, los saludo, maestro Gerardo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, y una breve semblanza de su trayectoria es que él es profesor en el grado de licenciatura por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, también hizo una maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa en el CIMBESTAD. Cuenta con experiencia como profesor de educación secundaria media superior y superior y ha formado parte de diversos eventos académicos como la RELME, el Congreso Binoamericano de Educación Matemática. Además, ha colaborado en diferentes proyectos educativos sobre desarrollo del pensamiento matemático y desarrollo profesional docente en matemáticas. Y bueno, actualmente también es estudiante del doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el CIMBESTAD. Y su investigación se enmarca en la construcción social del conocimiento trigonométrico y la formación inicial docente en matemáticos bajo la dirección de la directora Gisela Montillera Espinoza. Así que, bueno, reitero, maestro, es un gusto que haya aceptado la invitación y pues en estos momentos dejamos el espacio y el micrófono para que nos imparta su conferencia. Gracias. Bien, espero se observe y se me escuche bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la organización por la invitación. Para mí es un gusto presentar en el seminario. No lo hacía hace ya bastantes sesiones. Y bueno, gracias a los asistentes también, igual que a las personas que siguen la transmisión a través de Facebook, he titulado, como decía Alexis recién, la conferencia como replanteamiento de un estudio sobre los conocimientos del profesor de matemáticas en formación inicial y justamente tiene la intención de narrar las decisiones, algunas de las herramientas y los avances que llevamos hasta el momento en el estudio de doctorado que estoy realizando. La intención es narrar, digamos, de forma como sincera y detallada como las fases o el proceso que hemos llevado a cabo en esta investigación. Puesto que esto no siempre se puede contar, en general, en los artículos y otro tipo de espacios nos piden que compartamos los resultados de cada uno de estos procesos. De tal manera que quedan en medio como muchas decisiones, circunstancias y muchas herramientas que se utilizan que no se comparten. Creo que este es un espacio en el cual esto se puede compartir dado que tiene un carácter un poco más formativo, además de que el diálogo es el objetivo central de este tipo de espacios. Así que espero que se sientan en la confianza y en hacer las preguntas y los comentarios que tengan. Yo he intentado incluir, reitero, la mayor cantidad de detalle posible en cada una de las fases de la investigación con la intención de que podamos platicar al respecto. Dividí la presentación en seis grandes partes. Primero voy a hablar de algunas experiencias previas al estudio de doctorado. La revisión bibliográfica que realizamos, el planteamiento de algunos objetivos, las consideraciones teóricas y metodológicas del trabajo, así como la producción y el análisis de datos que es en la fase en la que nos encontramos actualmente. Respecto a las experiencias previas, tengo que mencionar tres cosas. Primero son las motivaciones. Y es que, como mencionaba Alexis, soy egresado de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de Honduras. Soy profesor de matemáticas en las áreas de secundaria y de bachillerato. Y me desempeñé durante un tiempo en ese espacio y eso, digamos, es un antecedente interesante o importante para decidir estudiar los profesores en formación. También traje oportunidad de trabajar un par de años formando profesores de matemáticas aquí en México, lo cual también, digamos, me acercó por un lado a la comunidad y, segundo, reafirmó este interés que yo tenía por trabajar con esta población o realizar un estudio doctoral orientado en esa dirección. Más adelante, en el estudio de maestría, realizamos un análisis histórico epistemológico alrededor de las nociones trigonométricas. Lo que hicimos fue ir a la historia a buscar algunos usos, significados y otros elementos que nos permitieran volver a la actualidad, a la problemática de la enseñanza de la trigonometría para proponer una situación. Llevamos a cabo, con base en estos elementos que encontramos en la historia, llevamos a cabo una experiencia de problematización de la trigonometría con profesores en formación inicial en la pedagógica, finales de mi trabajo de maestría en el 2017, en el cual nos dimos cuenta que llevar, digamos, esa experiencia de problematización generaba el conflicto, la confrontación y resignificación matemática que nosotros esperábamos. Digamos que hasta ahí era lo que pretendíamos hacer en el estudio de maestría y con eso cerramos. Pero, si se fijan, ya íbamos orientados a los profesores en formación inicial. Era lo que nos interesaba hacer más adelante. Después de la maestría, realizamos algunas experiencias con profesores en formación y profesores en servicio también. Los trabajos comenzaron en el 2013 y llevamos esta experiencia de problematización, la refinamos, la fuimos ampliando y la llevamos a diferentes espacios de formación inicial. En la fotografía se ilustra uno, por ejemplo, que llevamos a cabo en el 2017 en la Universidad Autónoma de Baja California. Y lo trabajamos ese en particular con chicos de cuarto semestre que están de matemáticas y con chicos de sexto semestre que están en la última parte de su formación como profesores de matemáticas. Ya están recibiendo su práctica profesional y las últimas clases de didáctica y pedagogía. En esta última población nos dimos cuenta de que los profesores, además de la confrontación matemática que vivían los profesores en formación, también se empezaban a hacer cuestionamientos de tipo más didáctico o pedagógico. Por ejemplo, se preguntaban por qué es pertinente o válida esta noción matemática respecto a usar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. También se preguntaban qué le vas a decir a tus estudiantes cuando te pregunten eso, porque a veces no tenían respuesta entre ellos mismos de por qué era válida o por qué se podía usar una noción matemática. Y se respondían entre ellos mismos cosas por así. Eso no era hasta el momento el centro de nuestra investigación. Como mencioné, nos estábamos fijando inicialmente en cómo esta experiencia de problematización generaba una confrontación y resignificación matemática en los profesores. Pero nos dimos cuenta que estas preguntas didáctico-pedagógicas iban apareciendo. Y fue lo que nos llamó la atención para encarar el estudio, comenzar el estudio de doctorado. Particularmente, dadas estas observaciones, en este tipo de experiencias, conjeturamos que la experiencia de problematización detonaba la manifestación de conocimientos que provenían de otras esferas, que no eran exclusivamente matemáticas, en los profesores en formación inicial. Esto partía de la observación, pero era una conjetura todavía. Si se fijan, cosas como otras esferas no sabíamos qué era, no tenía carga teórica ni metodológica. Y solo era, digamos, como una hipótesis producto de esta observación que habíamos realizado. Una revisión bibliográfica que nos sirviera para dos cosas. Por un lado, queríamos acercarnos al estudio de la formación docente porque no sabíamos que investigaciones se habían realizado, cómo, quién las había hecho, etcétera, porque estábamos estudiando la trigonometría hasta entonces. Entonces nos queríamos acercar a esa línea. Y segundo, queríamos que esta conjetura inicial se pudiera plantear como un problema de investigación. Porque reitero, esto no es un problema en tanto, no tiene la especificidad necesaria ni teórica ni metodológica para poderse llevar a cabo o comprobar. Entonces, pero sí fue un punto de partida importante y por eso decidí colocarlo en la presentación. Además, voy a mencionar al menos cinco o seis puntos en los que este problema va tomando como dirección uniforme. Así que este quizás sea el primer, como gran punto importante para nosotros en el planteamiento del estudio. Reitero, decidimos realizar una revisión bibliográfica con la intención de acercarnos al campo y dos, afinar esta conjetura en un problema de investigación como tal. Esos eran como los dos grandes objetivos. En particular, llevamos a cabo una revisión sistematizada de literatura. Para comprender qué es esto de sistematizado, voy a mencionar brevemente lo que es las revisiones sistemáticas, que son, digamos, la base de la cual surge. Las revisiones sistemáticas nacen en la medicina y tienen la intención de que un médico, por ejemplo, pudiera tomar una decisión respecto a un procedimiento quirúrgico con toda la información disponible en el momento. Digamos, me tocaba hacer una operación X y revisaba entonces toda la bibliografía médica hasta el momento cuáles eran los procedimientos más exitosos para realizar ese tratamiento quirúrgico. Entonces, con esa intención nacen originalmente hacia los mediados quizás de los 90, pero posteriormente se van acercando, se van retomando en las ciencias sociales. Las revisiones sistemáticas se caracterizan o se definen como metodologías reproducibles, auditables y sistemáticas para producir preguntas, pero también para buscar, seleccionar, analizar y sistematizar toda la investigación relevante en un campo de tal manera que ayude a responder. Como adelantaba, estas revisiones sistemáticas se empiezan a retomar en los estudios más de carácter social y de la conducta humana, pero no siempre es posible revisar todo, sobre todo cuando los campos son sumamente amplios. Tampoco se tienen el tiempo a veces u otras herramientas que requieren este tipo de revisiones sistemáticas y así se produce lo que se denomina revisiones sistematizadas o aproximaciones sistematizadas a las revisiones bibliográficas, que retoman algunos de esos elementos, pero no todos, dado que no se quiere hacer eso o no se tiene la posibilidad de hacerlo. En nuestro caso, dado que, como decían, nos pretendíamos introducir al campo, no teníamos como preguntas concretas que responder. ¿Y qué consideramos importante incluir en la revisión? Algunos documentos, revisiones bibliográficas, artículos, etcétera, que ya conocíamos, lo que necesitamos cierta flexibilidad al momento de definir nuestros criterios de búsqueda, al mismo tiempo que tampoco contábamos con algunos de los recursos. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas requieren que varias personas independientemente hagan la búsqueda para que después ellos corroboren de que todos encontraron lo mismo. En nuestro caso no podíamos hacer eso, dado que no teníamos el tiempo, con así no nos da demasiado tiempo para hacer eso. Y segundo, tampoco teníamos más personas que lo hicieran. Era un estudio que iba a tener que hacer yo solo. Entonces, entre estas imposibilidades y entre estas particularidades que tenía nuestro estudio, decidimos no hacer una revisión sistemática, sino una revisión sistematizada, que ahora voy a explicar cuáles son sus tres fases. En la primera, que denominamos búsqueda, definimos un protocolo de búsqueda en la cual básicamente consiste en explicitar dónde se va a buscar, cómo se va a buscar, con qué palabras clave, en qué sitios, en cuáles revistas, en qué periodo de tiempo, entre otras cosas. La ejecución de la búsqueda, que es ejecutar tal cual la búsqueda en los lugares y con los criterios que se definieron previamente. Luego, en la fase 2, en la evaluación, se realiza una evaluación primaria de los resultados, que consiste básicamente en leer sus títulos, los resúmenes, etcétera, incluso a veces los resultados y conclusiones, para hacernos de una idea de si estamos encontrando lo que buscábamos. Además, es importante ver también la cantidad de resultados. Si tú encuentras más de 100 resultados, 200 resultados, 300, es inviable que lo puedas analizar. Entonces, quizás necesitas afinar un poco más las palabras claves. En el caso contrario, también es en la que solo encuentras 6 resultados y necesitas quizás ampliar un poquito más las palabras claves para encontrar mayor cantidad de resultados. Luego se hace, con esa primera evaluación, se consideran modificaciones para el protocolo de búsqueda, es decir, quizás se necesitan ampliar las palabras clave, incluir más revistas o menos revistas, etcétera. Y se vuelve a ejecutar la búsqueda. En nuestro caso fue necesario hacer uno de estos loops, modificar una vez el protocolo y volver a hacer la búsqueda. Y luego se pasa a la evaluación secundaria, que consiste ya así en la lectura muy detallada de cada uno de los resultados que produjo la búsqueda bibliográfica. Y así al final, en la fase 3, se requiere la organización, descripción, análisis y la redacción del resultado de la revisión bibliográfica. Esas fueron las fases que nosotros retomamos. Este es, grosso modo, el protocolo, como mencionaba, este incluye los objetivos de la búsqueda, las fuentes, en nuestro caso, fueron 19 revistas de nuestra disciplina, para lo cual tomamos dos artículos que los organizan según su factor de impacto, tanto en revistas angloparlantes como en revistas hispanohilusohablantes. Así que tomamos 10 y 9, si mal no recuerdo. Además incluimos, como mencioné, 10 capítulos, libros, reviews, handbooks, etcétera, que nosotros queríamos incluir puesto que, aunque no estaban publicadas en las revistas que sabíamos que íbamos a buscar, sí consideramos que nos podían dar un punto que tenían información interesante respecto a lo que nosotros buscábamos. Y segundo, que eran una visión quizás más cercana a nuestro contexto, eran revisiones bibliográficas realizadas en Latinoamérica o eran bastante amplias y estaban publicadas en capítulos de libro, por ejemplo. Entonces, obviamente, no las íbamos a encontrar en las revistas que estábamos definiendo. Definimos 1986 hasta la fecha como margen de búsqueda dado que Schulman, quien es uno de los precursores del campo, publica su aporte en ese año y definimos criterios de inclusión y exclusión en el cual decíamos, por ejemplo, que cosas como problemarios, editoriales, lecturas o análisis de libros que se publican a veces en las revistas, entre otros tipos de productos, no los íbamos a incluir. O si eran de otro nivel educativo que no fuera secundaria o bachillerato, que eran los niveles en los que nos interesaban, tampoco los íbamos a incluir. Todos esos elementos quedaban claros en estos criterios de tal manera que fueron más homogéneos al momento de decidir si un artículo entraba o no en la revisión. Como mencioné, tuvimos que hacer algunos cambios, particularmente tuvimos que afinar las palabras en inglés puesto que encontrábamos demasiados resultados. Además, tuvimos previo a la segunda vuelta de búsqueda que definir algunos procesos particulares para la búsqueda. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que algunas revistas no dejaban colocar todos los caracteres que nosotros queríamos. Entonces tuvimos que definir como caso específico cómo íbamos a hacer en esos casos. O las revistas tenían una nueva página web y habían dejado sus archivos en la anterior y tenían otras en los nuevos. Entonces teníamos que repensar esos casos y definir un protocolo específico, digamos, para esos casos en particular. Luego de haber realizado la ejecución de la búsqueda, reitero, hicimos una modificación del protocolo, lo volvimos a aplicar. Encontramos 59 resultados y cada uno de estos realizamos en la evaluación secundaria una evaluación como súper detallada. Era una lectura comprensiva, incluso a veces más de una lectura comprensiva de cada uno de ellos. Al mismo tiempo que fuimos construyendo fichas individuales de cada uno. Estas fichas tenían tres elementos que intenté mostrar brevemente en la diapositiva. Por un lado tenía una parte de datos generales en la que se especificaba el título del artículo que estábamos revisando o capítulo de libro o handbook porque lo mismo se hizo para los 59 resultados para los otros 10 elementos que debemos incluir. Luego se mencionaban algunos elementos principales de cada uno de los estudios, por ejemplo, el objeto del estudio, la teoría, el método y los resultados principales que encontraban. Obviamente esos estaban matizados también por nuestros intereses y así al final teníamos una caja grande en la que incluíamos la descripción de algunas secciones o a veces extractos específicos con una cita o una página en particular. o incluso algunas notas o comentarios que nosotros realizábamos que nos llamaban la atención en el momento en que íbamos realizando cada una de las revisiones. Para cada una de los 59 artículos que encontramos en la búsqueda así como para cada una de las 10 otras fuentes que teníamos que eran capítulos de libro, handbooks, reviews, etc. Después de esta revisión a detalle reducimos nuestros resultados a 48 es decir algunos no encontramos que tenían elementos muy trascendentales o muy importantes para los objetivos de nuestra revisión así que los descartamos y los empezamos a categorizar por ejemplo dividimos los estudios específicos en trigonometría de los cuales solo encontramos tres ese número va a ser importante habían estudios específicos en geometría de los que encontramos 23 que eran trabajos particulares que versaban sobre los conocimientos del profesor de matemáticas pero en el área de geometría formaba el profesor en latinoamérica quién lo formaba etcétera hablaba sobre los sistemas y su historia incluimos que estudiaban los conocimientos del profesor de matemáticas pero lo hacían con otra población quizás a la que nosotros nos interesaba pero nos era útil quizás para ver la metodología o ver la teoría de cómo se hacían ese tipo de estudios y identificamos seis estudios periféricos temáticos que hablaban sobre los conocimientos en trigonometría de una población universitaria o de profesores a veces pero no se centraban a veces en sus conocimientos didácticos pedagógicos lo que fuera si no solo hablaban acerca de los conocimientos trigonométricos de profesores universitarios pero que igual podrían informar algunos fenómenos que se suelen dar en esa área de formación entonces reitero quizás el dato más importante es que reducimos la cantidad de resultados a 48 después de la búsqueda y este número 3 que son los estudios específicos en trigonometría en matemáticas en formación inicial va a ser importante luego de eso hicimos algunas tablas descriptivas este es un segundo digamos punto importante de nuestra revisión dado que esto quizás no es lo que más nos importaba si no nos interesaba ver qué se le ha dicho en la investigación pero decidimos hacer unas tablas que sintetizaran algunas de las características de los estudios que encontramos de estos 48 estudios por ejemplo en qué idioma estaban escritas el tipo de investigación en tanto empírica teórica o cualitativa cuantitativo mixta la población con la que trabajaban si eran solo con profesor en formación inicial o también con profesor en formación continua la cantidad de participantes si los declaraban de 1 a 25 de 26 a 50 más de 50 o si no era explícito el año en el que se había publicado y el tipo de estudio si era interno externo o no era explícito interno refería que las mismas instituciones o profesores realizan estudios al interior de su curso o de su universidad por ejemplo las universidades suelen probar hacer estudios para probar la eficiencia de un nuevo plan y programa a eso le referíamos como interno o un profesor realiza al interior con sus propios estudiantes un estudio y lo reportaba a eso le llamamos interno y externo cuando es otra institución o otro grupo de investigadores que hacían el estudio en una universidad o institución formadora de profesores sintetizando lo que encontramos aquí puedo mencionar que nos bueno esto decía que esto era un segundo gran punto de interés para o de inflexión del trabajo porque si bien no era el tipo de resultados que andábamos buscando de partida nos ayudó a darnos una sensación general del campo un poco aprendimos a quién investiga al profesor cómo se hace etcétera perdón por ejemplo nos dimos cuenta que la mayor cantidad de investigaciones casi todas son investigaciones empíricas y cualitativas además son investigaciones de tipo interno que como mencioné refieren a investigaciones que se han acabado por el mismo profesor o por la misma institución al interior de la mesa en las investigaciones en gran parte de las investigaciones en las que el profesor llevadas a cabo con profesor en formación inicial el profesor es un estudiante un alumno de universidad casi cualquiera no se estudia específicamente qué características tiene en particular por ser un profesor en formación no un estudiante universitario como si fuera de una ingeniería o de alguna otra área universitaria de educación superior mejor dicho las investigaciones en general se llevan a cabo con muestras pequeñas esto tiene sentido con que sean investigaciones internas puesto que como decía el profesor las suele realizar con su grupo o a lo sumo con dos grupos en ese sentido casi todas tenían todas las que declaraban casi tenían menos de 50 estudiantes y ese era un caso que nos llamó la atención y por último subrayamos la poca investigación sobre los conocimientos de los docentes en el área de trigonometría que era el reflejo de un que mencionaba antes solo encontramos tres investigaciones que hacían estudios específicos con el profesor en formación inicial acerca de sus conocimientos en el área de trigonometría que era nuestro interés inicial y por eso resulta ser un resultado descriptivo hasta ahora pero bastante interesante luego de este segundo punto de inflexión en el cual empezamos a tomar como conciencia del campo de quién cómo y cuánto se investiga el profesor empezamos a realizar fichas conjuntas de las investigaciones que hemos hecho para esto tomamos las fichas que ya teníamos y empezamos a organizarlas según grandes categorías o subcategorías de información si se fijan aquí por ejemplo puse un par de imágenes ya hay citas notas mezcladas extractos y notas mezcladas de un estudio de otro estudio etc porque se fueron organizando según de lo que hablaban se hablaban de los conocimientos del profesor se hablaban de la formación docente como campo profesional cuando se empezó a formar profesores cómo se formaban los profesores en 1980 todos esos iban en un campo todos los que hablaban acerca de la investigación quién comenzó a investigar acerca del profesor en formación inicial cómo se empezó a investigar iban en otro grupo y así fuimos organizando grupos sin perder de vista cuáles eran nuestros objetivos que reitero eran hacernos de una visión general del campo y dos ayudara que nuestra conjetura inicial se volviera un problema de investigación susceptible de ser analizado o de ser investigado y valioso de ser investigado al mismo tiempo al final producimos cuatro categorías de información cada una con dos subcategorías las primeras tres nos daban esta visión panorámica del campo y la última nos ayudaba a delimitar algunos elementos específicos acerca de los conocimientos del profesor en geometría y trigonometría que ayudarían a concretar nuestro problema de investigación no voy a entrar en detalle respecto a cada uno porque no terminaríamos hoy pero hay algunos que nos llamaron la atención como por ejemplo que la formación en latinoamérica de profesores de matemáticas comenzó de forma como muy homogénea con el movimiento de las normales pero que actualmente es sumamente diversa las normales siguen formando profesores en algunos países hay algunos que tienen como una versión mixta en la que las normales y las universidades lo hacen pero el 70% de los programas de formación docente a nivel secundario y bachillerato en América Latina está a cargo de universidades o de instituciones ya de educación superior otro resultado que quizás fue interesante fue el auge que notamos en la investigación en estos temas hacia los últimos años cada vez se investiga más o se publica más resultados de investigación acerca de la formación inicial docente hay revistas y congresos exclusivos dedicados a discutir acerca de estos temas y los congresos más longevos ya incluyen un topic study group o una sección de su congreso que se dedica a discutir sobre eso entonces estos fueron algunos de los elementos digamos que notamos y que nos llamaron la atención pero para efectos de la presentación solo voy a mostrar tres elementos de la revisión bibliográfica que fueron como resultados importantes y apuntan hacia la originalidad y a la pertinencia de nuestra de nuestro problema de investigación en ese sentido nos ayudan como a afinar este es como el tercer punto de inflexión cómo definimos ya nuestro problema o cómo lo llevamos a un problema que reitero sea original y valga la pena investigar produzca resultados que ayuden al campo y a la disciplina avanzar un primer resultado de estos tres refiere a la viabilidad de nuestra conjetura y significa que encontrar los resultados o investigaciones otros estudios que hacían conjeturas similares u observaciones similares a la que nosotros hicimos en nuestra experiencia por ejemplo el trabajo de SESCIS y Leitin trabajan con 40 profesores en formación inicial nos ponen a trabajar en dos actividades en particular primero que generen una definición matemáticamente concreta de lo que ellos consideren un cuadrado y luego les piden que de una lista de 23 definiciones que ellos les proporcionan algunas de las cuales se han tomado de la primera actividad que decidan cuál es la matemáticamente digamos cuál es la válida cuáles son válidas y cuáles no esa es como la actividad si se fijan tiene carácter matemático la actividad les piden que definan un cuadrado y que una de las observaciones más interesantes que lleva a cabo el estudio es que los profesores empiezan a discutir una figura dado que sus estudiantes valorarían mucho que hubiera una figura en una definición o tendría mucho potencial pedagógico el que hubiera una figura o si se deben incluir más o menos elementos técnicos o lenguaje matemático en una definición dado que puede complicar el entendimiento de esa definición para un estudiante en pocas palabras Saskis y Lekins dicen que aunque la pregunta presentada a los profesores en formación inicial fue qué ejemplos de la lista son definiciones válidas de un cuadrado muchos participantes en sus argumentos reformularon implícitamente la pregunta ¿cuál de las siguientes definiciones utilizaría con mis alumnos? esto coincide mucho con las experiencias previas que tuvimos en las que como mencioné nosotros llevábamos una situación matemática que pretendía confrontar sus conocimientos en trigonometría una discusión acerca de qué harían como profesores cuando les toca enseñar este tema entonces este fue quizás un primer resultado importante que obtuvimos en esta revisión geográfica ya de carácter más analítico un segundo resultado que fue sumamente importante respecto a la originalidad del estudio y es que como mencioné solo encontramos tres investigaciones que versaban sobre los conocimientos del profesor de matemáticas en formación inicial en el área de trigonometría además estos tres estaban enfocados en los conocimientos matemáticos que tenía el profesor no nos decían mucho acerca de sus conocimientos didácticos pedagógicos etcétera respecto a esta área entonces eso ya permitía ver un amplio margen de trabajo para nosotros que nos interesaba llevar un trabajo matemático sí pero también analizar un poco cómo este trabajo matemático percutía en su labor en el momento de diseñar implementar o analizar una actividad de aula que era la idea que teníamos un poco hasta el momento ahora bien por otro lado no solo es importante decir por qué no se ha hecho el estudio sino por qué es importante hacerlo o cuál sería el aporte de hacer ese estudio en nuestro caso voy a mencionar dos dos argumentos o dos posibles formas de sostener la originalidad o el aporte del estudio el primero que quizás un poco más centrado a la práctica de formar profesores de matemáticas tiene que ver con una separación que la literatura identifica en particular el trabajo de Herbst y colaboradores en el 2017 menciona que está desalineada la formación que reciben los profesores con los conocimientos que el profesor requiere en la práctica otras de las investigaciones que hemos leído en particular una que retomamos en el marco teórico dice que es importante entonces estudiar cuáles son estos conocimientos que el profesor requiere para llevar esos conocimientos a la formación o acercar esos conocimientos a la formación de tal manera que el profesor sienta que la formación que reciben en la universidad o en la institución superior en la que cursa le es útil para la práctica como profesor en áreas específicas como geometría y trigonometría entonces estudiar al profesor en la práctica los conocimientos que el profesor tiene en la práctica nos puede ser útil en este sentido para después generar propuestas de formación de profesores más cercanas a los conocimientos que el profesor requiere en la práctica entonces esta es una primera justificación de para qué nos serviría hacer este tipo de estudios una segunda justificación que quizás es más cercana a la investigación en el campo de la formación inicial es algo que mencionan Adler y colaboradores en el 2005 en su revisión bibliográfica y refiere a que hay una gran emergencia de grandes marcos teóricos actualmente dedicados a describir el conocimiento del profesor de matemáticas ante esto los autores mencionan la creciente necesidad por mejores teorías locales ubicadas geográfica y temáticamente de tal manera que estas pequeñas teorías vengan a retarlos estos grandes marcos teóricos y al mismo tiempo robustecerlos este tipo de estudios que nosotros pretendemos hacer entonces que está ubicado temáticamente específicamente en el área de trigonometría con una población particular de profesores en formación inicial podría al describir los conocimientos de esos profesores en ese contexto tan específico empezar a retar o a robustecer estos grandes marcos teóricos que Adler y colaboradores mencionan eso serían digamos dos formas distintas de sostener para qué nos va a servir reitero la primera como una herramienta para modificar la formación del profesor en formación inicial es más cercana a la práctica y esta otra es quizás más cercana a la investigación o al campo de la formación inicial en tanto permite que el resultado de la investigación sea útil para robustecer los aparatos teóricos que tenemos para estudiar los conocimientos del profesor actualmente bien con esos elementos de fondo con estas últimas tres consideraciones respecto a los resultados que nos dejó la revisión bibliográfica que son de carácter un poco más analítico planteamos las primeras versiones de los objetivos generales de nuestra investigación el primero refiere a identificar los conocimientos que los profesores de matemáticas en formación inicial docente construyen y usan al vivenciar experiencias de problematización que es un poco lo que hicimos en experiencias previas pero ahora sí queríamos además de los matemáticos fijarnos en otros tipos de conocimientos y también fijarnos en qué conocimientos se evidenciaban cuando ellos diseñaban implementaban y analizaban actividades de aula que esta parte si nunca la habíamos hecho en un objetivo número dos nos proponemos describir el rol que con relación a los demás conocimientos juegan estas experiencias de problematización que era un poco lo que decía llevamos a cabo la experiencia de problematización y queremos ver cómo esta afecta la toma de decisiones cuando los profesores diseñan implementan y analizan sus propias experiencias de aula esos eran los dos objetivos generales ahora fíjense que por ejemplo conocimiento de los profesores no tiene una carga teórica aún no sabemos qué es un conocimiento del profesor o qué le estamos llamando conocimiento del profesor tampoco teníamos una en esta versión del problema tampoco teníamos una carga metodológica para eso o sea no sabíamos no los habíamos caracterizado específicamente y segundo sabíamos cómo verlos en un estudio empírico esto se resolvería cuando tomemos postura respecto a los conocimientos del profesor en esta sección de consideraciones teóricas por un lado mantenemos la visión teórica que nos da la teoría socioepistemológica respecto a los conocimientos o los saberes matemáticos puesto que era lo que trabajamos en la maestría y segundo es de dónde se propone esta experiencia de problematización que habíamos construido entonces como saben esta postura parte de reconocer que la construcción y significación de las nociones y procedimientos matemáticos se centra en su uso situado y para eso se basa o se para en cuatro principios en particular una de las principales explicaciones o explicaciones teóricas que tiene es el modelo de anidación de prácticas en nuestro caso en particular nos va a ser útil los primeros tres niveles que nos sirven para explicar empíricamente la construcción de una noción matemática específica vamos a fijarnos en las acciones las actividades y las prácticas a través de las preguntas del que hace cómo lo hace el sujeto etcétera para identificar o caracterizar la actividad matemática que los profesores llevan a cabo cuando les coloquemos una situación o una experiencia de problematización para esto digamos nos va a ser útil la teoría socioepistemológica o para esto nos va a ayudar a ver la teoría socioepistemológica y así vamos a utilizar aproximadamente la teoría cuando ya lo ampliamos un poquito más al método para analizar la actividad matemática a través de estos tres primeros niveles del modelo de anidación de prácticas este es más novedoso quizás bueno menos para nosotros lo fue y es que como mencioné no teníamos todavía una visión acerca de los conocimientos del profesor y entre la revisión que habíamos realizado y otras experiencias que hemos llevado a cabo en el grupo nos habíamos acercado a la postura de Ruth Mercado acerca de los saberes docentes la cual se fundamente en la visión de saber cotidiano de Heller en los cuales se denomina el conocimiento a los saberes se les denomina como el conocimiento sobre la realidad que utilizamos de modo más efectivo en la vida cotidiana ¿qué son guías para las acciones y los temas de conversación? esta descripción digamos es bastante útil para nosotros puesto que sitúa a los saberes bastante cercanos a la práctica son estos elementos que el profesor considera para tomar sus decisiones y para dialogar acerca de su práctica en ese sentido va a ser importante ponerle atención a lo que el profesor nos cuenta acerca de lo que está haciendo y segundo a las decisiones que toma respecto a la implementación y análisis de sus experiencias propias de aula da esta caracterización teórica esos elementos se van a volver metodológicamente importantes algunas de las características de estos saberes docentes según la propuesta de mercado que son construidos socialmente son históricos es decir un profesor puede utilizar al diseñar una experiencia de aula concreta saberes que provienen de su formación inicial así como provienen de experiencias de actualización docente de su experiencia como alumno de algún libro de texto que vio en algún momento incluso de áreas profesionales o personales sumamente diversas desde sus gustos personales para algún tipo de juego matemático lúdico etcétera son infinidad de saberes los que el profesor puede poner en juego y pueden provenir de diferentes voces o diferentes áreas sociales de diferentes épocas incluso son dialógicos puesto que esta cantidad de saberes a veces o con recurrencia chocan y tienen que dialogar de tal manera que uno oprime en la decisión de una cosa u otra para llevar a cabo una experiencia de aula y son situacionales y limitados en tanto cada profesor en el transcurso de su vida va construyendo diferentes saberes según las voces sociales con las que interactúa su formación como mencionaba profesional sus experiencias personales etcétera con esto con esta visión al aceptar esta visión o al retomar esta visión de Ruth Mercado y al intentar coordinarla con la teoría porque si se fijan una se va a hacer cargo de nuestra visión acerca de los saberes matemáticos y otra acerca de los otros saberes estas otras esferas que decíamos al inicio ahora se vuelven saberes docentes este planteamiento ya nos da especificidad teórica respecto a qué vamos a considerar esto de conocimientos y segundo nos da especificidad metodológica nos dice un poco acerca de cómo tenemos que hacer para verlos en este sentido replanteamos las preguntas este cambio de conocimientos a saberes reitero pretende hacer énfasis en esa especificidad que gana el problema no solo es el cambio de la palabra sino tiene que ver con ahora sí ya sabemos qué es un saber y cómo lo vamos a ver en la práctica el resto de elementos se mantienen constantes nos acercamos a vivenciar experiencias de problematización ver qué saberes se ponen en juego en esa experiencia y también cuando los profesores diseñan implementan y analizan actividad de aula queremos ver qué saberes se ponen en juego ahí y en el segundo objetivo general pretendemos ver cómo estas experiencias de problematización dialogan o si se vuelven un saber docente que dialogue con los otros saberes que el profesor ya tiene o que el profesor construye durante la experiencia este es otro punto de inflexión importante para nuestro trabajo puesto que reitero ya aquí se completa digamos de alguna manera el problema ya sabemos teórica y metodológicamente más o menos cómo seguir y justamente las consideraciones metodológicas y metódicas es el siguiente elemento otro gran punto de inflexión teníamos que decidir cómo íbamos a hacer a organizar nuestro experimento para la producción y análisis de datos en particular era importante de partida considerar que la propuesta original de root mercado respecto a los saberes docentes tenía un carácter etnográfico pretendía ir a ver al profesor en su práctica y ahí analizar cuáles eran los saberes que ponía en juego cómo dialogaban etcétera en nuestro caso dado que queríamos llevar una experiencia de problematización sólo ir a ver a los profesores en su trabajo no nos era útil porque nosotros queríamos introducir un elemento y ver cómo ese se podía constituir o no en un saber docente entonces decidimos utilizar una investigación basada en el diseño particularmente los denominados experimentos de desarrollo del profesor que funcionan lo voy a explicar muy grosso modo con dos procedimientos por un lado el grupo de investigación tiene que promover un desarrollo en los conocimientos del profesor es decir uno construye una situación que pretende que los profesores en formación inicial construyan cierto conocimiento y segundo en la segunda fase se pretende analizar ese desarrollo si no se genera un desarrollo del conocimiento del profesor no va a haber análisis que hacer en la segunda fase entonces de esa manera más o menos funcionan estos experimentos de desarrollo del profesor algunas de las características que Simon quien es el que propone inicialmente este tipo de experimentos le da a los experimentos de desarrollo del profesor no las voy a mencionar todas voy a mencionar algunas que van a ser quizás relevantes para el cierre de la plática es la dualidad de papeles entre el investigador y el profesor como mencioné hay dos trabajos que hay que hacer por un lado promover un desarrollo este es el papel del profesor que asume el investigador también y por otro lado investigar ese desarrollo ver qué permitió ese desarrollo qué pudo haberlo obstaculizado si las hipótesis que se tenían respecto al desarrollo se cumplieron si el diseño funcionó o no funcionó y qué cambios habría que hacerle para que funcione de mejor manera etcétera todas esas digamos son tareas que le tocan a la misma persona tanto profesor e investigador al mismo tiempo dado que consecuencia de esta primera característica Simon menciona que es importante que se incluya un investigador observador también dado que como el investigador que es el que va a observar también es el profesor que está involucrado en la situación hay cosas que él no puede ver porque él está involucrado en la actividad didáctica también a diferencia de cuando un investigador solo va a ver un aula de clase entonces se ocupa un agente externo que observe la interacción entre el investigador profesor y el grupo y esta es la figura del investigador observador otra característica de suma importancia para la presentación de hoy es el análisis continuo y retrospectivo que se articula en este tipo de estudios el análisis continuo es el que se lleva a cabo sesión por sesión y que pretende que se vaya gestando el desarrollo que se requiere para analizarlo en el análisis final o retrospectivo en el cual se analiza todo el trabajo con la intención de ver si se pueden responder las preguntas de investigación entonces el análisis continuo está asociado al desarrollo del trabajo con profesores y el análisis retrospectivo al análisis final y la respuesta a las preguntas de investigación la construcción de modelos y potenciales y su verificación continua es otra de las características la grabación dado que se requiere hacer un análisis final retrospectivo grabar todas las sesiones desde suma importancia Simon propone inicialmente un marco conceptual que se ha ido modificando a lo largo del tiempo pero que mantiene una característica que para nosotros es importante y es que aúna el análisis de estudio de casos y el análisis de pequeños y gran grupo que yo le llamo el análisis retrospectivo para él debe tener esas dos dimensiones y toda la profundidad en el estudio y el desarrollo de los profesores algunas de las limitaciones por ejemplo la gran cantidad de datos con las que se suele trabajar dado que todas las sesiones se graban y hay que manejar toda esa gran cantidad de información es una de ellas escasez de espacios adecuados puesto que no muchas universidades o espacios de formación docente prestan sus espacios prestan sus estudiantes y sus salones sus medios etcétera para llevar a cabo estudios sobre todo porque suelen ser muy largos o considerablemente largos son algunas de las limitaciones que Simon menciona reitero no voy a entrar en detalle en cada una de ellas si alguna en particular les puede llamar la atención con gusto la platicamos para nuestro experimento nosotros decidimos con base en lo que menciona Simon Stevie Thompson y otros hacer un experimento con cuatro fases la primera denominamos enseñanza exploratoria la retomamos del trabajo de Stevie Thompson y ellos el investigador va a ser investigador y profesor al mismo tiempo que tenga cierta experiencia al trabajar con la población con la que va a trabajar con los profesores con los que va a trabajar más adelante entonces en esa área incluimos esta parte de enseñanza exploratoria y en las siguientes fases son digamos las fases más usuales quizás de un experimento de enseñanza como la preparación de la intervención que es planificar con sumo detalle todo lo que se va a hacer con los profesores se tiene que tener cada formato cada actividad que se va a utilizar y las hipótesis de cómo van a funcionar estos dado que si en la práctica en intervención que es la fase número 3 se fija que algo no funciona como se pretendía se tiene que cambiar las hipótesis o se aprendió algo eso significa si tú construyes un diseño con el límite de lo que conoces la idea es que si en la fase de intervención algo no funciona se tiene que modificar el conocimiento que tú tenías inicialmente o confirmar también a veces funciona tal cual como tú pensabas y eso ayuda a confirmar el conocimiento que tenías hasta el momento y que funcione en el diseño inicial y en la parte final en la fase 4 se realiza el análisis retrospectivo del estudio que como mencioné es una de las fases que ya incluyen este tipo de estudios voy a hablar únicamente de la fase 1 que es la enseñanza exploratoria y de la preparación del diseño pese a que ya estábamos en el análisis retrospectivo de los datos la producción análisis va a ser la última sección ya del trabajo reitero voy a hablar de la fase 1 y 2 las primeras experiencias exploratorias y la segunda acerca del diseño de el trabajo con los profesores en la enseñanza exploratoria incluimos dos tipos de experiencias una es relativa a las experiencias de problematización que ya hemos llevado a cabo con los profesores de trigonometría en formación inicial o en servicio y las segundas algunas experiencias previas que tenemos con profesores cuando diseñan implementan y analizan sus propias actividades de aula estas actividades o estas experiencias no siempre fueron analizadas desde algún marco teórico o peor aún desde los marcos teóricos que lo vamos a hacer ahora pero sí reconocemos que nos han dejado ciertos conocimientos experienciales de cómo trabajar con estas poblaciones cómo llevar a cabo este tipo de actividades así como algunos productos que retomamos respecto al diseño por ejemplo algunas fases del diseño están fundamentadas en las vivencias que teníamos previas las comentaré más adelante respecto a la preparación de la intervención que reitero es este diseño detallado que se tiene que hacer de lo que se va a llevar a cabo con los profesores dado que tiene que estar en el límite de lo que conoces de tal manera que si algo pasa que no esperabas sepas que hay algo que aprender o algo que mejorar o si algo pasa y era fundamental o crucial en el estudio sepas que estabas en lo correcto de alguna manera y que comprendas un poco más de por qué se dio de esa manera en el término del experimento así que voy a hablar de cinco grandes partes de esta preparación que llevamos a cabo la primera es acerca de los participantes y el contexto institucional y es que decidimos trabajar con estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California estudiantes profesores en formación inicial que cursan el quinto sexto y séptimo séptimo y octavo semestre fueron invitados todos esos periodos académicos la idea era que participaran de forma voluntaria en este tipo de estudios que iba a durar todo un semestre académico y que se iba a proponer como un curso optativo pero con valor curricular para ellos el segundo elemento de la preparación es la secuencia de las sesiones como mencioné iba a ser todo un periodo académico dividimos el periodo en 20 sesiones 10 eran con todo el grupo y 10 con cada equipo de trabajo íbamos a dividir en equipos de trabajo y cada uno iba a diseñar una situación específica de aula entonces en las segundas 10 que mencioné nos íbamos a reunir con cada grupito cuando estuviera diseñando su propia actividad de aula íbamos a pasar durante esas 20 sesiones durante 4 etapas la primera es una introducción y problematización en la cual íbamos a llevar esta experiencia de problematización de la trigonometría escolar con ellos luego una preparación en la que vemos un trafondo un poco teórico metodológico la tercera ya construyen una trayectoria hipotética de aprendizaje y por último una clase en la cual planifican implementan y analizan su propia clase con un grupo particular todas estas sesiones fueron sincrónicas y fueron en línea de las condiciones en las que nos encontramos actualmente el tercer elemento del diseño es la experiencia y problematización que llevamos en esta parte tuvimos que decir cuáles eran las actividades que íbamos a llevar a cabo con los profesores y cuáles eran las hipótesis que esperábamos de cada una de sus respuestas qué esperábamos que fuera un obstáculo para ellos una dificultad o qué esperábamos que fuera una respuesta que encontraran fácilmente etcétera se tuvo que hacer un diseño muy detallado de esta situación también y de todo lo que se iba a requerir por ejemplo como va a ser en línea construimos un sitio en Kiohebra por ejemplo utilizamos un grupo Kiohebra para trabajar por ejemplo este tipo de situaciones y todo eso se tuvo que construir previo a empezar el trabajo sobre las decisiones instruccionales como les mencioné hay dos capas digamos generales en este tipo de estudios la primera es instruccional es decir generar un desarrollo y la segunda es analizarlo las decisiones instruccionales es cómo vas a generar ese desarrollo didácticamente digamos mencionamos ahí una como una estrategia de trabajo que hemos tenido en los últimos años cuando trabajamos con profesores en formación o en servicio que consta de seis momentos que van desde el trabajo individual el trabajo en equipo de cada uno de ellos en las actividades matemáticas una plenaria respecto a cada una de las actividades una discusión matemática final respecto al conjunto de actividades es decir toda la experiencia de problematización un momento de transparentación en el que se les cuenta por qué se hizo esa actividad cuál es la intención cuáles son los elementos de investigación que hay de fondo y una discusión didáctico-pedagógica en la que los profesores reflexionan cómo se podría llevar esto al aula o qué de esto se puede llevar al aula a sus aulas de clase etcétera esto fue un poco el cómo trabajamos esta situación más instruccional con los chicos sobre las decisiones de investigación que reitero ya sería el segundo nivel va a ser el nivel que nos va a ayudar a responder las preguntas de investigación o los objetivos de investigación que nos planteamos decidimos incluir ocho registros de información de todo el experimento de desarrollo del profesor que estamos llevando a cabo que incluyen una encuesta inicial grabación de video grupo de geokebra nota del investigador profesor nota del investigador observador los productos del curso es decir las tareas y avances que los chicos van realizando y las entrevistas para todo esto diseñamos intenté mostrar algunos de los elementos por ejemplo para la encuesta decidimos cada una de las preguntas y la justificación de por qué estaba ahí para qué nos iba a ser útil así como formatos para las notas del investigador observador formatos para las notas del investigador profesor la situación de aprendizaje se tenía la situación la situación o la experiencia de problematización se tenía que detallar actividad por actividad y las expectativas que teníamos de cada una de ellas etcétera todo se tenía que diseñar con sumo detalle con la intención de que en la observación en la práctica empírica pudiéramos ver qué se corrobó y qué no como mencioné anteriormente teníamos que delimitar también cómo íbamos a analizar a los dos niveles que mencioné esa información o estos cómo íbamos a retomar la información que nos dieran estos registros por un lado el análisis continuo que se llevaba a cabo sesión tras sesión en el que nos reuníamos el observador y yo y platicábamos acerca de las notas que habíamos hecho cada uno de ellos y qué nos parecía importante o qué requería cambios o qué había funcionado de la sesión pasada y el análisis retrospectivo que es reitero este análisis final que se lleva a cabo ya terminadas todas las sesiones de trabajo con los profesores en formación inicial sentarnos a volver a ver los videos y analizarlos con la intención de responder nuestras preguntas a la luz de los lentes teóricos que tenemos que se componen de la teoría de sociopistemológica por un lado y los saberes docentes por el otro este último diagrama pretende sintetizar un poco estos últimos elementos metodológicos que mencionaba por ejemplo se enlista los ocho registros de la información con los que contamos este análisis de pequeño y gran grupo que mencioné anteriormente que retomamos de Simon aquí se ve hacemos por un lado análisis de casos y por otro el análisis de pequeño y gran grupo para lo que utilizamos como mencioné como lentes para la actividad matemática la teoría sociopistemológica y como lentes para los demás saberes de los profesores en formación inicial la propuesta de Ruth Mercado de los saberes docentes estos responden a cuatro objetivos específicos que no son más que la desagregación digamos de los objetivos generales que mencioné en la organización este es el último punto digamos de inflexión el que nos encontramos y es ya la organización el respaldo la selección de la información y el análisis de los datos y es digamos la última visión o el último planteamiento del problema que tenemos y de cómo llevarlo a cabo espero no haber tardado demasiado estas son algunas de las referencias que se mencionaron en la presentación y muchas gracias quedo atento a sus preguntas comentarios dudas plática lo que guste muchas gracias muchas gracias maestro por la ponencia vamos a pasar al tiempo de preguntas de comentarios recuerden que pueden hacerlo aquí a través del zoom pueden levantar la mano pueden escribir en el chat o también aquellos que nos están viendo a través de facebook pueden dejar en los comentarios las preguntas o comentarios que quieran hacer así que bueno esperamos a que haya preguntas voy a ver si no hay manos levantadas por ahí hay alguien aquí de la sesión que quiera hacer alguna pregunta algún comentario a ver si Diana tiene la mano levantada adelante muchas gracias Alexis y muchas gracias Gerardo por esta presentación voy a hacer una pregunta la cual me pidió la doctora Gisela que le hiciera dado que ella tuvo que salir de la sesión pero considera importante realizar esta reflexión y pues la voy a leer primero que nada dice gracias por esta síntesis siempre haces que se me ocurran cosas nuevas pero por ahora quiero aprovechar que estás en un espacio más amplio para preguntarte qué has pensado sobre la idea inicialmente planteada en tu doctorado sobre que el discurso matemático escolar en tanto constructo teórico nos puede ayudar a articular el análisis socioepistemológico con el análisis de los saberes docentes me queda claro que tendremos certeza de ello con el análisis de tus datos pero lo has pensado qué te parece bien supongo que esto va a dar la respuesta sí es una es una cuestión que hemos discutido vean nosotros partimos obviamente el trabajo de la retomando el trabajo de la maestría de la teoría socioepistemológica como los lentes para ver la actividad matemática ahora cuando nos fijamos en otros saberes esto que al inicio denominamos otras esferas que no sabíamos qué era obviamente la teoría que es su objeto de estudio es los saberes matemáticos y su difusión institucional ya no nos ayudaba ya no tenía herramientas teóricas o metodológicas para ver eso teníamos que elegir otra teoría ahora lo que hicimos fue de la revisión bibliográfica y las experiencias previas que teníamos en este campo fue retomar a los saberes docentes y eso complementó nuestra visión por un lado una nos ayudaba a ver la actividad matemática y otra nos ayudaba a ver los otros saberes este el saber matemático y esta los otros saberes ahora de partida no teníamos ni el conocimiento profundo de los saberes docentes porque era una teoría nueva para nosotros como para hacer una articulación teórica de las dos ni siquiera teníamos certeza de si se podían articular o si se pueden articular lo que si nos fijamos es que sus principios fueran compatibles por ejemplo por ejemplo ambas conciben a los saberes como construidos socialmente ambos los consideran como limitados o progresivos según la experiencia personal de cada uno ambos se centran en la idea de la práctica por ejemplo como la base para la construcción y la manifestación de estos saberes entonces estos fueron algunos elementos de que nos permitieron o nos ayudaron a decidir que podían trabajar juntos ahora cómo articularlas es una discusión que hemos tenido últimamente o si es posible articularlas sobre todo ahora que ya estamos tomando datos y con la doctora hemos pensado que el discurso matemático escolar podría ser una noción en la cual ambas se articulen dado que las características que el discurso matemático escolar definido en términos de la teoría sociopistemológica tiene delimita de gran manera no sólo qué se enseña sino cómo se enseña este tipo de nociones entonces los saberes docentes que están muy cercanos a las variables didácticas pedagógicas curriculares etcétera podrían encajar con esta definición de los saberes entonces eso es como la idea inicial que tenemos y por eso ella menciona el discurso matemático escolar como un posible articulador de las teorías naturalmente van a haber cosas que no va a poder cubrir la teoría sociopistemológica sino sólo a los saberes y viceversa por ejemplo la especificidad epistemológica que tenga que ver con el trabajo con trigonometría con los usos y prácticas que se ponen en juego cuando los chicos trabajen eso sólo lo va a poder ver la teoría y van a haber cosas quizá que no toquen el conocimiento matemático sino sólo lo didáctico pedagógico en general que sólo van a ver los saberes docentes pero allí en el centro alrededor del discurso matemático escolar hay una franja que nos permitiría quizá hablar de una articulación esa es como la idea que tenemos o que hemos estado platicando hasta ahora pero no no sabemos a la luz de los datos parece viable ver esas como tres grandes secciones y la de en medio como compartida pero ya veremos hacia el final si esa articulación es posible que nos dicen los datos que como mencioné ya recolectamos pero estamos comenzando a analizar eso Diana muchas gracias Gerardo muchas gracias por la respuesta Gerardo vamos a ver si no hay más preguntas o comentarios aquí en la sesión recuerden que pueden levantar su mano si este Merwin Cruz tiene una bueno tiene la mano levantada así que le damos el lugar sí gracias Alexis bueno no es una pregunta porque bueno ya te he escuchado mucho pero ahorita estaba pensando algunas cosas sobre los saberes docentes y quisiera hacer una reflexión y pues conocer tu opinión dado que has leído mucho más que yo sobre eso bueno me preguntaba al inicio porque a mí me gusta mucho esta idea de ir a estudiar en este caso los saberes docentes su proceso de construcción cómo influyen en la toma de decisiones y cómo dialogan estos saberes en los escenarios de los profesores como para poder reconocer ese conocimiento que el profesor está poniendo en práctica en su quehacer y basado en eso llevar y modificar ciertas cosas o se pretende modificar ciertas cosas en la formación inicial docente sin embargo me pregunto si ese tipo de saberes que claramente según Ruth Mercado vienen de diferentes fuentes de hecho no necesariamente de la formación inicial pero podría pensar que son este tipo de saberes se da a raíz de la formación no solo de la formación docente sino de toda la formación académica que ha tenido los profesores entonces si modificamos esa formación académica quizás estaríamos modificando también un nuevo tipo de saberes docentes ya en el quehacer del profesor aquí voy con esto que aunque de entrada Ruth Mercado habla de que los saberes docentes no devienen de la formación académica que ha tenido el profesor en la formación inicial sin embargo yo creo que tiene una influencia y que si modificamos la formación inicial estaríamos modificando realmente también estos saberes que el profesor tiene en el aula lo digo por mi parte mi formación porque yo he tenido una formación para ser profesor de primaria de secundaria universitario entonces en ese tipo de formación incluso nos explicaban cómo controlar como ya sabes los nervios cómo hablar cómo elevar la voz cómo dirigir la mirada etcétera etcétera que son cosas que claramente en una formación más elevada no se dan y que cuando vemos algunas decisiones del profesor quizá lo atribuimos esa decisión a la personalidad del profesor y a otro tipo de experiencia pero quizá estén asociadas a una parte en términos de formación entonces es como mi primera reflexión entonces yo creo que en lo que el profesor hace en el aula hay una cantidad de saberes que vienen de naturaleza distinta y que sí es importante reconocerlo y es importante ahora de qué manera eso va a modificar o qué va a modificar de la formación inicial eso habría que pensarse con mayor profundidad siento yo eso es lo primero lo segundo que estaba pensando es respecto de los saberes el conocimiento matemático como saber docente claramente en el trabajo de Ruth Mercado no lo incluye porque no es no está centrado en un tipo de saber en particular sino de manera general y por eso casi siempre que hablo de los saberes de Ruth Mercado le atribuyo la característica de como de didácticos o más experienciales que asociados a una disciplina en particular sin embargo en este contexto de la formación inicial el conocimiento matemático sería un saber docente o por lo menos así lo vería yo porque influye en las otras decisiones que el profesor pueda tomar a raíz de algo didáctico influye en esas decisiones didácticas que el profesor pueda tomar dada la naturaleza del conocimiento que va a atender ahora dado nuestro interés hacemos un foco particular del conocimiento o del saber matemático atendiéndolo en este caso o explicándolo desde la teoría socioepistemológica le damos esa particularidad y esa importancia dado la disciplina en la cual estamos sin embargo pensaba por ejemplo que si el conocimiento matemático como saber matemático del profesor juega un papel tan importante en nuestra disciplina los demás saberes podríamos quizá categorizarlos pensándolos así yo sé que los mercados no hacen eso categorizarlos en términos de saberes asociados quizá a la experimentación a la toma de decisiones mucho más didáctica o al uso de instrumentos o materiales didácticos etcétera como a ciertas categorías mucho más genéricas quizá como para poder describir estas categorías y darle una mayor profundidad sentiría yo pero es como una idea que se me acaba me acaba de ocurrir referente a eso pero ya no sé qué puedes pensar al respecto bien gracias Melvin por la reflexión respecto a lo primero la sensación que tengo después de la revisión bibliográfica como mencioné esta idea de la separación que hay entre los conocimientos que el profesor requiere en su práctica o pone en juego en su práctica versus la que le proporciona la formación inicial no solo la reporta Ruth la mencionan bastantes investigaciones ahora lo que reconocen estos estudios y también Ruth lo hace es que lo que el profesor pone en juego en su práctica no solo proviene de su formación inicial y continua sino que reconoce que proviene de muchísimas voces que van desde la experiencia personal desde otros trabajos que tiene o ha tenido n cantidad de situaciones incluso desde su formación estudiantil que también es algo que se reconoce en la investigación más en general lo que pretende según su propuesta es entonces ponerle atención en los saberes que se identifican en la práctica que si se usan o que si se requieren para la implementación o el trabajo de un tópico matemático particular o de un tópico particular y eso si promoverlos en la formación inicial cuando es posible obviamente si algunos provienen de un plano personal del profesor no se van a poder promover en un programa de formación inicial o es sumamente complicado tú sabes que por ejemplo uno de los principales libros que plantea Ruth acerca de los saberes docentes dice por ejemplo comenta el caso de un profesor que es que trabaja o trabajó en un museo y que tiene muchísimos folletos acerca de las culturas alrededor del mundo y que lleva un folleto de Egipto si mal no recuerdo a su clase para enseñar temas de geografía y temas combinados de su clase entonces eso por ejemplo no se puede siempre todos los saberes que observemos nosotros en la práctica de la enseñanza de un tópico matemático en este caso de trigonometría no los vamos a poder promover en un plan y programa de estudio porque naturalmente algunos provienen de otras fases otras voces sociales que no incluyen la formación inicial entonces la idea es que los que sí se puedan sean más cercanos porque se reconoce que los que estamos dando actualmente no le están siempre sirviendo al profesor entonces matizar estos que ya están para acercarlos a los que sí ponen en juego los profesores como la premisa inicial en este sentido de mejorar la práctica del profesor analizando mejorar la formación del profesor inicial analizando la práctica analizando los saberes que sí les sirven al tomar decisiones al diseñar implementar y analizar su propia situación de habla entonces por ahí va un poco la idea no se va a poder cambiar todo pero la idea es que sí se acerque un poquito después de hacer ese análisis con lo que sí le competa a la formación inicial por ahí va creo un poco la idea que plantea Rudy reitero no solo ella sino trabajos como lo de Herbs lo discuten mucho respecto a geometría y sé que algunos otros lo harán respecto a otros temas con relación a lo segundo que mencionabas esto de categorizarlos creo que Ruth lo hace de alguna manera en tanto habla de voces sociales y reconoce que por ejemplo bueno que hay diferentes voces de las que provienen diferentes saberes y que se manifiestan en más o menos algunas circunstancias ahora dado que se reconoce que son ilimitados no quizás no nos sea o sea no vamos a poder construir como una malla ¿sabes? o como estas grandes categorizaciones estáticas del saber del profesor puesto que si nos movemos a otro espacio vamos a encontrar una malla completamente distinta van a haber saberes que para un profesor incluso son fundamentales que para otro no lo son tú viste viviste un poco la toma de datos o conoces la toma de datos bastante como por ser que por ejemplo uno de estos profesores decía no para mí que sea memorable es lo fundamental y el otro no que sea matemáticamente exacto es lo que importa y así de un estudiante en formación de profesor a formación inicial a otro así varían esos focos y esas como mallas entonces la categorización si bien se podría hacer creo que debe ser muy amplia y en ese sentido no sé qué tan útil nos vaya a ser para profundizar si debe mantenerse lo suficientemente amplia o tan grande como para que quepan muchísimas variaciones oscilaciones de ella entonces ya veremos más adelante sobre todo a la luz de los datos qué se puede hacer con estas categorías que tú mencionas eso es lo que te puedo comentar Melio bueno a mí me parece bastante interesante respecto de esta pregunta que te hacía la doctora que también me dejó pensando a mí bueno hace poco discutíamos con otra persona sobre algunas cuestiones que le han hecho a la teoría respecto de en qué se diferencia esta entonces la teoría sociopistemológica de otras que son de carácter social o sociocultural entonces en este caso pues claramente los saberes docentes comparten ciertas características que nosotros al leerlas podríamos decir ah claro está perfecto podríamos integrarlas porque los saberes docentes son reconocidos como una construcción social además de eso tiene un carácter histórico y dialógico que nosotros quizá compartamos de entrada ahora yo creo que ahí lo importante es pensar bueno pensar como en dos niveles esa pregunta que hace la doctora claramente no vamos a tener una respuesta ni aquí ni mañana pero pensarlo como en dos niveles el primero es de manera general que comparten estas dos ese posicionamiento social y cultural que comparten las dos ya al estar posicionados en un mismo paradigma social tienen que haber cosas que van a compartir y lo mismo pasa cuando nosotros nos empezamos a hacer una distinción entre nuestro posicionamiento de prácticas en comparación con otras teorías que también tienen un posicionamiento de práctica entonces pasa lo mismo es decir ver como esta pregunta primero que nada de forma general para ver que comparten y luego ir a estas particularidades ya en estos momentos del rediseño del discurso y como el discurso o el rediseño del discurso va a permear una integración en este caso como la doctora supongo yo lo está viendo pero bueno esas son como las ideas que se me ocurren ahorita es decir verlo de manera general y luego de manera muy particular para ver algunos ejemplos como muy específicos donde se puede evidenciar esos elementos pero bueno me quedo pensando muchísimo en esa pregunta eso quería comentar gracias esta mirada general usualmente bueno fue la que hicimos para ver si era posible articularlas o coordinarlas para un mismo proyecto es como bueno irnos a sus principios y ver si sus principios son consistentes de tal manera que lo que a esto se le llame saber al otro sea cercano a lo que el otro llame saber y no contradictorio entonces creo que esta primera gran parte como general se ha hecho ahora el estudio quizás más fino lo queremos realizar a partir de lo que nos digan los datos entonces vamos a ver qué encontramos en los datos vamos a hablar primero desde cada una de las teorías y ver qué permiten ver ambas porque estamos seguros que como tú decías el saber matemático que ve la socio y en particular el saber trigonométrico que vamos a analizar se va a traslapar un poco con los saberes docentes dado que el saber matemático va a ser un saber docente en términos de root mercado también entonces ahí va a haber como una franja intermedia en la cual vamos a poder decir cosas ahí es donde Gisela ubica el discurso matemático escolar y donde estamos discutiendo cómo lo describimos pero ya veremos más hacia adelante y con base en los datos tenemos qué podemos decir de ese posible traslap no sé si quedan más preguntas o comentarios Alexis vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta comentario puede levantar su mano puede prender su cámara también los que nos siguen en Facebook pueden dejar en sus comentarios su pregunta que hasta el momento parece que no hay en Facebook aquí en la sesión de Zoom parece que hay una mano levantada a ver Gerardo Piña quiere hacer un comentario dejamos el lugar hola Gerardo ¿cómo estás? hola hola que bueno que bueno oye este bueno primero quiero hacer como un pues es como un agradecimiento creo yo lo primero porque me agrada esto que traes aquí al seminario en tanto que como tú mismo lo describiste es como narrar con esta idea de ser sincero y detallado en tus decisiones en las herramientas y en los avances entonces esa es una visión que comparto mucho o sea me agrada como que este espacio tenga esos tintes entonces pues bueno gracias por hacer eso también con esta última tengo como dos cuestiones o como dos cosas que quiero preguntar una si está un poquito más perfilada hacia esta idea de ser sincero y detallado y la otra quiero un poquito en torno a a esto que han estado discutiendo que traen al escenario el discurso matemático escolar tengo la pregunta así tal cual mientras estabas tú platicando yo la escribí así esto antes de la reflexión o sea antes de que hiciera el comentario Melvin antes de que hiciera el comentario la doctora Montiel y bueno ahorita la refino pero quiero como presentarla y es con esta idea de los saberes docentes que primero quiero aclarar yo no estoy familiarizado con el tema entonces soy como desconozco en su totalidad pero mi pregunta así sincera es con esta idea de los saberes docentes se puede caracterizar el discurso matemático escolar de la práctica de profesor o sea digamos así fue como la pregunta normal que me surgió ¿por qué me surgió? porque en mi cabeza cuando pienso en el discurso matemático escolar lo estoy pensando a través de la caracterización de Soto sé que está como un poco a lo mejor limitada pero la caracterización de Soto me dice ¿sabes qué? el conocimiento es el que tiene estas características o sea el discurso matemático escolar me permite caracterizar el conocimiento como hegemónico como así total con sus completos caracterizarlos y la pregunta que me surge ¿sabes qué? entonces ¿será que esto que está proponiendo Gerardo con esto de los saberes docentes apuntará o tiene como estos indicios de querer caracterizar que creo que es algo que a lo mejor Melvin estaba tocando si no entendí mal dada la reflexión y todo lo que están comentando mi pregunta se te lastoca un poco por esto último que tú comentas como que viste que hay como mucha variedad de una a otra entonces a lo mejor decir como caracterizar es como complicado creo yo al menos la práctica profesional la práctica de profesor sin embargo la pregunta puntual sería ¿tú crees factible una caracterización de ese nivel para la práctica de profesor? así como digamos como homóloga a la caracterización que hace Soto del conocimiento ¿crees que sea algo como factible o crees que que no se puede y va a distar? pues bueno gracias por la pregunta respecto al comentario que hacías al inicio justamente la presentación la pensamos con esa idea de hacer que este espacio sea como un poco más sincero más honesto y transparente contar bueno traje los ejemplos incluso de las de los formatos que usamos y de todo con la intención de que incluso eso se pueda platicar incluso eso se pueda discutir porque fue cosas que construimos cosas que retomamos a veces de cosas que hicieron en el grupo o cosas que entonces la intención es que quienes participen tengan la intención de verlo discutirlo comentarlo criticarlo e incluso adaptarlo en caso de que alguno les pueda servir eso en primera instancia y respecto al comentario que haces la sensación que tengo te voy a voy a seguir siendo honesto no te puedo responder ya pero es que tenemos esta caracterización de Soto nos es muy útil para ver lo siguiente mira hablamos del discurso matemático escolar que es como claro la ideología de fondo de qué se enseña y cómo se enseña matemática actualmente entonces al nosotros analizar los saberes docentes desde la visión de Ruth que básicamente son transparentes o los podemos analizar a través de lo que los profesores dicen de su práctica y las decisiones que ellos toman entonces vamos a analizar dos elementos en la práctica vamos a saber sus saberes o nos vamos a acercar a los saberes y de dónde provienen ahora lo que vamos a intentar hacer es un match con las características que Soto le da a esa por ejemplo profesores nos dicen no voy a poner primero esta actividad y después esta ahí hay una decisión ahora le preguntamos por qué porque primero se enseña lo general y después los específicos eso es como una concepción un conocimiento que subyace a la decisión que toma el profesor ahora eso se podría hacer en match con alguna de las características del discurso matemático escolar teóricamente se podría puesto que todos somos hijos del discurso o sea todos pasamos clases de matemáticas y somos la representación caminante del discurso matemático escolar según nuestra teoría ve los procesos de enseñanza-aprendizaje entonces debería poder haber un match ahí entre la forma en que el profesor enseña a cómo está caracterizado el discurso matemático escolar en tanto esta descripción reitero de qué se enseña y cómo se enseña matemáticas debería haber match ahí entonces podríamos decir ah este saber es consistente con esta característica o incluso disruptiva podrían decir ah es hegemónico pero un profesor podría decir no para mí que él diga cuál es su opinión y cuál es su saber y cuál es importante más allá de solo en poner la mía podría pasar entonces pero si habría en ese caso un diálogo que hacer entre esta herramienta que es propia de nuestra teoría versus los saberes que haremos identificando reitero tenemos que esperar porque no sé cuáles son estos saberes primero los quiero identificar esto primero identificar lo otro y después hacer esta discusión primero muy concreta y después teórica respecto a qué se puede hacer ahí pero más o menos por ahí va a piñar la idea que tenemos o por qué Gisela nos dice esto el discurso matemático escolar como posible herramienta de articulación sí porque naturalmente al ser el profesor una representación o sí el discurso matemático escolar va a haber algo quizás que discutir tanto de coincidencia como como de incluso choque contra el discurso claro o sea esta caracterización de de Soto te da como a lo mejor un punto de partido y de ahí luego ya va a seguir viendo qué onda eso está re bueno va a haber características con las que sí podamos encontrar algunas con las que no incluso sobre todo porque nosotros incluimos una experiencia de problematización que es disruptiva del discurso matemático escolar claro es probable que encontremos voces que choquen con eso por ejemplo que ellos digan no, no nos interesa eso nos interesa tal cosa y eso ya haría evidente un conflicto que quizás nosotros incluso hayamos provocado al introducir esta experiencia de problematización que al centrarse en usos al centrarse en choca con el discurso matemático escolar entonces van a haber varias cosas ahí que claro me suena como que como que la caracterización de Soto si va a tener como este carácter de guía pero que también va a haber esos momentos de choque que van a hacer que a lo mejor tengas que tener otras características o sea no vas a poder hacer match con ninguno vas a tener que decir no sabes que esto lo voy a tener que agrupar a lo mejor creo no sé verdad es como usted pensando si igual nosotros tampoco lo tenemos claro pero más o menos por ahí va como tú dices ya ya unas que sí otras que no otras que choquen otras que ahí un poco de todo claro claro bueno gracias por eso Gerardo la otra cosa que quería preguntarte es que estaba como orientada esta idea de lo sincero y detallado y sí o sea porque nos presentas haces como una presentación al menos yo la disfruté mucho de esto de las revisiones sistematizadas de nuevo no las conozco o sea no he leído alrededor de ellas pero tú mismo generaste como no me acuerdo como le dijiste como un ciclo que tenía estas tres fases de búsqueda de evaluación de análisis y de redacción y la pregunta va en este sentido ahorita no sé si lo hayas hecho o no puede ser que no lo hayas hecho y si no lo has hecho pues no se ha hecho y ya pero al día de hoy habría cosas que ya después de haber hecho la revisión y que ya estás en otro momento de tu investigación que hayas leído algo que te hayas encontrado con algo que luego digas ¿sabes qué? puedo modificarle o creo que a lo mejor ahorita con lo que sé podría regresar y a lo mejor modificaría algo de la fase 2 o agregaría una fase 4 o juntaría elementos de fases o no sé o sea me refiero a en esta idea de que a lo mejor estas cosas se construyen conforme se van haciendo y ahorita que ya estás en otro momento que hayas reflexionado y que hayas dicho bueno puedo cambiar algo no particularmente de estas fases pero me refiero a algo que ya tengas como terminado que tú digas ¿sabes qué? lo podría pensar de otra forma ¿por qué te hago la pregunta? porque creo que de nuevo dado el fin del seminario que es lo que a lo mejor compartimos creo que esas son cositas que luego no se quedan como no son transparentes siempre entonces cuando se presentan y uno es nuevo se queda como ¿y yo cuándo voy a hacer todo eso? o sea ¿cómo se me va a ocurrir a mí hacer fase 1, 2, 3? y es más como no que se te ocurra sino que tienes como esta idea y luego vas avanzando y te regresas y cosas así y si tienes algo así como para ejemplificar diría yo te agradecería si lo presentas en tanto el tono del seminario si no lo tienes porque bien puede ser que no se tenga o sea uno está ocupado en la investigación y se entiende que uno termina esa cosa y luego no sabes que estoy en esta otra cosa y no tengo tiempo de pensar en eso pero me regreso no sé cosas así pero si lo tienes como para compartir eso sí pues esta es la versión al menos del proceso en términos generales esta es la versión como digamos no cambiaría en primera instancia o hasta el momento nada solo quiero resaltar de lo que me mencionas un par de cosas por ejemplo esta visión como flexible de la investigación es importante y justo por esto hablar de planteamiento y replanteamiento del estudio era incluso lo que quisimos poner en el tema o en el título por eso porque se tiene una visión de que tú pones tus objetivos y te entierras con ellos pero no funciona así tú tienes una visión inicial que se va refinando por ejemplo nosotros la cambiamos cuando tuvimos un lente teórico la cambiamos cuando hicimos la revisión bibliográfica la cambiamos cuando íbamos a lo metodológico o sea lo vas construyendo y justamente eso la teoría a nivel de objetivos seguimos moviendo o sea movimos los objetivos hasta antes de tomar datos movimos los objetivos entonces esas cosas pasan naturalmente herramientas como esta también se pueden mover sobre todo después de haberlo utilizado no la he movido no sé si en algún momento quizás si le llamé de alguna otra manera etcétera incluso lo podría buscar porque no no lo recuerdo estoy escribiendo un artículo con la intención de comunicar solo la revisión bibliográfica entonces quizás ahí si pueda comentar un poquito más cosas que fueron importantes quizás y que sí estoy seguro se fueron construyendo fue esta idea de evaluación primaria y secundaria por ejemplo porque leer todos los artículos al inicio era inviable entonces decidimos hacer una revisión por ejemplo de solo título palabras claves resumen y conclusiones y ver si nos servía más o menos o no y cuando ya encontrábamos demasiado o cosas que ya no nos iban sirviendo o muchos que no nos servían pues consideramos esto las modificaciones y agregamos este loop de regreso que en general se suele incluir y yo creo es de suma importancia porque te ayuda a encontrar una cantidad de resultados con las que sí puedas trabajar y que sí respondan a los objetivos que tengan cosas que son importantes para este tipo de revisión y otra cosa que ya de plano quería mencionar que no mencioné en la exposición pero creo es importante respecto a este tipo de revisión es que si bien las sistemáticas sí pretendían responder con todo lo que había y de forma como muy objetiva esto no tiene esa intención más bien tiene la intención de que tú sepas que toda revisión bibliográfica a menos que sea un tópico muy específico pero así sacado con pinzas no lo vas a poder leer todo ya estamos en el punto en el que no vamos a poder leer todo y de una línea como la formación inicial docente en matemáticas menos entonces tu revisión bibliográfica la realices como la realices siempre ciega de alguna parte siempre hay ahora lo que pretendía hacer con esta revisión es tener claridad de dónde busqué cómo busqué cuándo busqué y qué incluí y no incluí de tal manera que tenga un poco más de claridad de dónde ciega y de dónde mira mi revisión bibliográfica entonces no es que esta revisión es la definitiva no existe tal cosa ya sobre todo en un área tan es como si tú quisieras hacer una revisión bibliográfica sobre los estudios de la fracción no hay forma de que lo leas o sea no existe manera de que ya lo leas todo entonces estas revisiones se ayudan para sintetizar una gran porción de esa investigación a veces pero bajo ciertos criterios pues explicar esos criterios es la clave digamos de este tipo de revisiones es decir dónde se busca cómo se busca cuáles fueron tus palabras claves qué incluiste y no incluiste y ya está no pretende de que sea la palabra divina porque no existe eso ya no tomamos decisiones con base en todo porque no lo podemos llevar todo entonces este era un punto respecto a esta revisión que quería mencionar y que no quedó el todo dicho me queda que sé que el proceso fue este que comento pero sí le llamamos de diferente manera las fases incluso a veces las movimos y consideramos tener una sola evaluación y después la movimos en primaria y secundaria con la intención de reducirnos el trabajo porque es muy costoso hacerlo es mucha chamba el hacerlo sí tuvimos que hacer esa separación son de algunos de los movimientos que recuerdo en términos del modelo en términos de ya en el caso concreto ya mencioné algunas como los motores de ruptura las palabras claves que son movimientos como usuales eso te podría comentar Gerardo bueno muchísimas gracias disfruté mucho la presentación y te agradezco por estos tintes que tiene que comparto te digo y bueno gracias por el espacio también espero que estés bien gracias igual no justamente como te decía lo hicimos con esa intención y pretendemos que sea útil en ese sentido sí va gracias bien hay otra pregunta esta es de Facebook de Mayra Váez que dice la idea de problematizar el saber matemático desde la socioepistemología deviene de reconocer que el discurso matemático escolar tiene carencias de significados y relaciones que no se construyen en las aulas de clase entonces ella pregunta ¿qué tantos saberes se podrán movilizar en estudiantes de formación inicial cuyas experiencias de aula quizá apenas están sucediendo es un tema bastante interesante y justamente pretendemos dar un poco de luz sobre eso tenemos años bueno en mi caso tengo bastantes años trabajando este tipo de experiencias de problematización con profesores en formación inicial con chicos de secundaria y bachillerato con profesores en servicio etcétera y lo que pretendemos analizar es bueno que tanto impactan estas experiencias de problematización en los demás saberes que sabemos que el profesor tiene y que a veces han construido a lo largo de 10 20 años de estudio o de 10 20 30 40 años de servicio entonces más o menos hacia ahí va orientada justo esta discusión de partida como bien menciona Mayra reconocemos que a la luz de esto del discurso matemático escolar y las experiencias de problematización que hay usos en el bueno el carácter hegemónico refiere a poner algunos usos por encima de otros o sea hay usos de la matemática en la escuela en el caso de trigonometría reconocemos usos como reconocemos un uso hegemónico y reconocemos algunos significados que algunos son incluso matemáticamente erróneos como el significado lineal el significado aritmético etcétera de las nociones trigonométricas o sea hay usos la idea es llevar una experiencia de problematización que enriquezca estos usos y en consecuencia confronte y ayude a resignificar las nociones trigonométricas es decir que amplíe estos significados lineal y aritmético que ya hemos reportado que existen entonces después de hacer eso que digamos es la parte que más controlada tenemos puesto que es lo que hemos hecho en la maestría y en otros espacios queremos ver qué pasan con los saberes de los profesores durante la implementación análisis durante el diseño perdón implementación análisis de una situación entonces justamente eso es lo que nos queremos responder qué tanto influyen el segundo objetivo de investigación que tenemos es cómo dialogan estas experiencias de problematización con estos otros saberes que de partida sabemos muy probablemente sean los que dominen la toma de decisiones de los estudiantes puesto que reitero se han construido a lo largo de muchos años y son muy consistentes al interior de sus planes y programas de estudio así que como primera experiencia para responder esa pregunta de cómo dialogan esos saberes docentes con la experiencia de problematización es que estamos realizando la investigación y justamente eso apunta el segundo objetivo de investigación quizá con eso le respondo a Mayro pretendo responder su pregunta yo creo que sí gracias nuevamente Gerardo por la respuesta por el tiempo por responder a las preguntas creo que ya no hay más preguntas en Facebook aquí no sé si haya más comentarios o preguntas no veo más manos levantadas si no es así pues nuevamente agradecer agradecer tu tiempo la ponencia que claro que estuvo muy interesante que creo que a todos nos dejó reflexionando nos dejó pensando y nos aportó también nuevas perspectivas y vamos a pasar también a otro momento si ya no hay más preguntas o comentarios quisiera hacer entrega del diploma por la participación de hoy y le voy a dar lectura también a lo que dice el centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional departamento de matemática educativa otorga el presente reconocimiento a Gerardo Cruz Márquez por su conferencia replanteamiento de un estudio sobre los conocimientos del profesor de matemáticas en formación inicial impartida en la edición ciento cincuenta y cinco del seminario de los jueves del área de educación superior ciudad de México a los dos días del mes de diciembre de dos mil veintiuno y firma la coordinadora del seminario la doctora Rosa María Farfán así que nuevamente agradecemos este tiempo esta ponencia maestro Gerardo y gracias por por compartir por impartirnos la ponencia muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un gusto reitero espero haya sido de ayuda para quienes están también en este proceso de replantear y replantearse un proyecto de investigación de maestría doctorados están construyendo un propio camino y en ese sentido creo que estos espacios para platicar el proceso también son de suma importancia como ya platicábamos con Piña y anteriormente con Melvin así que muchísimas gracias por su escucha por sus preguntas sus comentarios igual mi correo electrónico se los escribo en el chat es gerardo.cruz arroba sinvestar punto mx por si quieren hacerme alguna pregunta algún comentario o platicar respecto a alguna de las decisiones que tomamos en el proceso muchísimas gracias Alexis y al grupo de organización gracias gracias a ti y claro que creo que para todos nosotros ha sido muy beneficioso muy de provecho de esta conferencia y antes de que culmináramos la sesión quisiera leer algunos avisos que hay son pocos esta vez se va a compartir en la pantalla los hay dos avisos en esta sesión una es por el decimosegundo simposio de matemática y educación matemática de la universidad de Antonio Nariño que se va a realizar de modo virtual de 17 al 19 de febrero de 2002 también se realizará el decimoprimer congreso internacional de matemática estudiada por computador y el segundo simposio de competiciones matemáticas así que ahí está la información también de las fechas en modalidad virtual de este evento y también tenemos el 9, 10 y 11 de diciembre el la escuela de invierno de matemática educativa 24 de bueno podemos ver que habrá ponencias grupos temáticos concursos de fotografía de video en muchas actividades también será un evento virtual de la red SIMATIS del red de centro de investigación matemática educativa ahí podrán tener toda la información también de esta actividad y bueno son todos los avisos recuerden también este que pueden mandar al correo del seminario si tienen alguna actividad si quieren difusión para algún evento ahí está el correo para que lo puedan mandar y pues ya vamos a terminar nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento al maestro Gerardo y quisiera que termináramos con una fotografía con una captura de pantalla de pedir que para la tradicional foto puedan encender sus cámaras los que puedan y este no sé quién la va a tomar dice encargado encargado yo puedo apoyar con eso Alexis y a todas y a todos los presentes entonces sonrían y a la cuenta de tres uno dos tres listo no sé si alguien más tomó otra pero pues ya la estarán viendo en redes sociales gracias Diana y gracias también a todas y a todas quienes estuvieron presentes en esta sesión que ya es la última que nos tocó a nuestra generación agradecemos también el tiempo para conectarse y también a cada uno de los miembros de la generación que pues que estuvimos ahí digamos cada sesión al pie del cañón así que no sé si haya más que decir sino para ir culminando la sesión parece que ya es todo bueno nuevamente reiteramos los agradecimientos y también nos despedimos a quienes nos acompañaron en Facebook a quienes están en la sesión recuerden esta fue la sesión número 155 del seminario de los jueves y deseamos que tengan un buen día gracias 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 por ver el video.